La Universidad Autónoma de México En la construcción hay intereses oscuros de grupos que quedaron marginados, los cuales no tienen una lógica política formal, pero pretenden una desestabilización. Reconoció que los vigilantes de la UNAM no intervinieron durante el ataque porque habían quedado totalmente rebasados y se comprometió que si hay actos de omisión que sean demostrables, por supuesto que se actuará en contra de ellos. En entrevista con ley conductor Carlos Loret de Mola, Graue Weicher dijo que estos grupos están buscando obtener una ganancia y que no es un tema de grilla interna de la universidad, esperó que no exista una articulación de estos hechos. Dijo que no tiene evidencia de que sean partidos políticos los que estén detrás de estos grupos y que algunos de ellos son estudiantiles y habitualmente estos grupos estudiantiles son manejados por alguien más. ¿Quién les consiguió el camión? ¿Cómo se movieron? ¿Quién los orquestó? Dijo comprensión a los estudiantes que se movilizarán hoy por la tarde y que mantienen cerrados planteles puesto que se sienten inseguros e incómodos por la situación, rechazó que se trate de una huelga general y confió que la situación no escale a ello. Mientras no sepamos a qué tipo de agresión externa nos estamos enfrentando, el exponer a los jóvenes a este tipo de agresiones sería verdaderamente contraproducente, concluyó. ¡Gracias por ver el video!